El amor de la escuela Nos quedamos por un rato Y así amemos a sus razones A la que hay que dar y amar a mi A la que hay que dar y amar a mi A la que hay que dar y amar a mi Soy un rito bajo su salud Y después de eso me fijas Como pierde el corazón No se atreví a mirar en el mundo Le dije que el amor me lo planteó Y cambió mi voz y mi corazón Y me reconoce en el rey el sol Y como ya se va a tener mi corazón De la grande alegría De los dos Que nuestras amas marían Felicidad Que nuestras amas marían Y después de eso me quedaron Y así descubrimos a los pies Y es el amor Y así descubrimos a los pies 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 Y así subimos el bien, que es el amor Y así subimos el bien